El punto verde es una estructura metálica donde tiene como tres bocas para depositar en forma separada residuos diferenciando lo que es cartón, papeles, revistas, todo tipo de plásticos y metales, tetrabric, en el otro, metales brick digamos en otra disposición, eso en un trabajo conjunto con la cooperativa Fortaleza ellos toman esos residuos y los llevan a sus lugares para procesamiento. Pero más allá de la inauguración del punto verde, me parece que es otro paso más, un paso más importante que tiene que ver con la sustentabilidad ambiental de la ciudad, que eso nos comprometimos del primer día de gestión y que estamos trabajando duramente, hemos hecho esto, hace poco inauguramos un centro de transferencia de residuos secos en el barrio Fray José de la Quintana, estamos trabajando con la empresa concesionaria los cambios de las condiciones del pliego de contratación para que podamos hacer una recolección diferenciada y obviamente estamos trabajando en la concientización que ese es el trabajo más difícil que lleva tiempo, pero que nosotros lo asumimos y lo estamos encarando. Más allá de la concientización se sabe que somos hijos del rigor, ¿hay sanciones para quienes arrojan basura en cualquier lado? Sí, hay ordenanzas, hay multas, se está multando, pero bueno, es imposible multar y controlar una ciudad de casi 400.000 habitantes tan extendida como corriente, pero se ha hecho en muchos lugares del mundo, así que acá tenemos que hacerlo. Lo que acá faltaba era la decisión, tomarlo como política de Estado, vemos que esto me alienta mucho, vemos que los jóvenes reciben esto con beneplácito y son los más fanáticos en este tema, así que vamos a seguir ese camino y vamos a seguir trabajando uno de nuestros ejes que es la sustentabilidad ambiental. Residuos que muchas veces... ¿Está previsto implementar esta propuesta en otros puntos de la ciudad? Sí, sí, acá quiero destacar que acá compró y mandó a hacer, mejor dicho, el punto verde, el empresario Lazaraf de la Shell de la esquina, estamos en Plaza Libertad, para los que no saben, en esta asociación público-privada, pero obviamente que el municipio va a poner en otros lugares y obviamente que hay otros empresarios interesados en colocar en otros puntos de la ciudad, imagínense la cantidad de espacio en común que tenemos en la ciudad para trabajar esto, sin ir más lejos, estos últimos fines de semana hubo una explosión de vecinos en los parques y paseos de la ciudad, así que estamos muy expectantes con eso y vamos a seguir trabajando los puntos verdes que es una forma de separar los residuos y también de educar.